Música Oh, sí, yo tengo que ir a la pared. Ahora, me voy a dejar de ti, así que me voy a dejar de ti. Pero yo le dije a tu, ¿qué quiero? Yo le dije a tu. Yo le dije a tu. Yo le dije a tu. No, 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 no. Yo no, no, no. Yo le dije a mi. Yo no, 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 no. Yo le dije a mi. Yo no, 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 no. ¡Gracias!